Buenas tardes, vamos a dar inicio a la revisión de simulacro 4, 5 y 6, ginecocetricia. Simulacro número 4, primera pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la vaginosis bacteriana? Una pregunta facilita, para calentar. Letra A, ¿no? Muy bien, metronidazol, ¿no? Igual de efectivo, no se olviden que es la clindamicina para vaginosis. Metronidazol o clindamicina. Recuerden que en flujo vaginal, rapidito, lo normal es que sea un flujo claro, blanquecino, homogéneo, pequeños flóculos, no debe oler mal, el pH es ácido, debe acilar 4 de pH, ¿no? De 3,5 a 4,5. En cuanto a la celularidad en la microscopía, vamos a ver polimorfos nucleares, pero deben ser escasos, menos de 10 por campo y no deben estar agrupados. Podemos ver células epiteliales descamadas, con bordes enteros y sin alope y nuclear, ¿no? Eso es lo normal en un flujo vaginal. Bueno, pueden contener todas estas bacterias, a pesar de ser normal la vagina, pero recuerden que predomina siempre los lactobacilos, los bacilos de Dauderlin, de lejos, hasta un 80%, ¿ya? Les pregunto examen. Y el resto ya puede ser cualquier otra. El problema es cuando hay un desequilibrio, Recuerden que los lactobacilos se alimentan del ácido láctico, perdón, del glucógeno, de las células epiteliales que se descaman. Al comer este glucógeno, ellos liberan ácido láctico y es lo que le da el pH ácido a la vagina y mantiene la vagina saludable. Cuando tomamos antibióticos para garganta, etc., arrasamos la flora, baja los lactobacilos, baja ese ácido láctico y el pH sube y favorece a que crezcan otros gérmenes, dentro de ellos la vaginosis, donde predomina la carnerela, anerobios, moviluncus, micoplasma, etc. Entonces, no se olviden, la vaginosis es una infección endógena por alteración del ecosistema vaginal al disminuir el pH, dada principalmente por garnerela, pero también por otros microorganismos, a veces polimicrobiana, arnerobios, moviluncus, micoplasma, son las más frecuentes, acuérdense de las iniciales GAM. Se ve mucho en mujeres en edad reproductiva, 20-30%, en las gestantes se relacionan a trastornos obstétricos, como parto pretérmino y ruptura prematura membrana. Y en la ginecología se asocia a aumenta de la tasa de infección por EPI, por infección ascendente, y si van a ser operadas las pacientes por infecciones intraoperatorias. Flujo vaginal, acuérdense, lo era pescado, blanco grisáceo, acuérdense de que no inflama, como si lo hace la candidiasis y como la tricomoniasis, los criterios de Hansel, descarga blanco grisácea, test de amina siempre positivo, pero recuerden que el test de amina puede ser eventualmente positivo también en tricomoniasis, o sea, no es patognomónico, no es patognomónico. El pH vaginal se alcaliniza a más de 4,5, y lo que sí es patognomónico de la vaginosis son las células clave o clave cel, ¿ok? Esto para resumir las tres infecciones más frecuentes, cándida, blanco grumoso, ¿ok? Yogur, etcétera, escalda, provoca aritema, aquí el pH no se altera, permanece ácido, menor de 4,5, siempre el test de amina es negativo, en la microscopía puede haber esporas, el tratamiento son los azoles, fluconazol, litraconazol, miconazol, ketoconazol. Tricomonas es un protozoario anerobio estricto, flagelado, móvil, que provoca inflamación también en colpitis o cervicitis en fresa, todo gritema con puntitos blancos. A diferencia de la candidiasis, el pH es alcalino, más de 4,5, ojo que ocasionalmente el test de amina es positivo y en la microscopía voy a ver las tricomonas con polimorfos nucleares, se ven unos protozoarios flagelados que se mueven ahí. Tratamiento de elección metronidazol, alternativa. Para tricomonas, ¿cuál es la alternativa? Si no hay metronidazol. ¿Cuál? Fuerte, fuerte, sin miedo. Habla, ya hablaste, ya fuiste. ¿Te acuerdas? No, ¿te acuerdas? ¿Alguien por acá? ¿Por aquí? Tinidazol y secnidazol, acuérdense. No la clindamicina. Tinidazol y secnidazol, no la clindamicina. Y en vaginosa bacteriana, representada por la barnerelas, flujo blanco grisáceo con mala olor a pescado, no inflama a diferencia de las otras dos, el pH se alcaliniza a más de 4,5, siempre el T de amina es positivo, patognomónico, las células clave, y tratamiento de elección puede ser la clindamicina o el metronidazol. Acá sí puede entrar la clindamicina. ¿Cuál es la principal vía de diseminación del cáncer de ovario? ¿Cuál? Peritoneal. ¿Sí? Muy bien, doctor. Transelómica o peritoneal. Es más frecuente que la vía linfática, hematógena y por contiguidad. Es por el peritoneo que se disemina y no se olviden que el líquido peritoneal es circulante, no es estático, y lo hace a manera de las manijas del reloj. Entonces el cáncer cuando se disemina se va hacia arriba y hacia la derecha y hacia abajo, así. ¿Ok? De la pelvis hacia el abdomen. ¿En qué grupos de edades es más frecuente la hemorragia uterina disfuncional anabulatoria? ¿Letra? Fuerte, fuerte. ¿Letra? C, ¿no? C. Muy bien. En adolescentes y en las perimenopáusicas. En la perimenarquia y en la perimenopausia, en los extremos de la vida reproductiva. ¿Ya? Esto es clásico. Miren los libros, ustedes pueden agarrar su Novak-Berek, pueden agarrar su Spirov, su Williams-Ginecología, y entre ellos hay diferencias. Pero lo que nunca cambia es, uno, que las infecciones premenárquicas son la principal causa de sangrado en niñas. Las infecciones de vagina. Dos, en la vida perimenárquica y perimenopáusica, la anobulación de lejos son causas de hemorragia, sangrado uterino disfuncional por anobulación. ¿Ok? Generalmente los dos primeros años que la niña empieza a ovular y arreglar, y los dos últimos años cuando ya se va a retirar la regla, tienen estas hemorragias por anobulación. Donde difiere la literatura, es en la primera causa del sangrado en edad reproductiva. Hay literatura que dicen que son el uso de hormonas de exógenas, llámense anticonceptivos, usar una de poprovera, píldora, todo eso. Hay otra literatura que dice que anobulación sigue siendo la primera causa. Aquí van a encontrar diferencias. Y hay otra literatura donde le da primer lugar a los trastornos del embarazo, llámense aborto, placenta previa, etcétera, etcétera. En este caso Novak dice uso de hormonas de exógenas. Y por último, la postmenopausia, la primera causa en nuestro medio, en nuestro medio en Latinoamérica, en Perú, sigue siendo la atrofia genital. En Estados Unidos y en Europa, en lugar de desarrollado, es el uso de terapia de reemplazo hormonal. Difiere también. Entonces, hay una pregunta, Chámen de Residentado, que vino. Esta pregunta, la primera causa de sangrado postmenopáusico, para nosotros la respuesta va a ser atrofia genital. Atrofia endometrial. ¿Ok? Y recuerden que el 10% del sangrado postmenopáusico se debe a cáncer. El 10% del sangrado postmenopáusico es cáncer y tenemos la obligación de descartarlo. ¿Ok? Y el primer cáncer más frecuente es endometrio, luego coyuterino, etcétera. Multípera de 40 años de edad, consulta por sensación de bulto en genitales, que se presenta cuando hace esfuerzos físicos. Al examen se observa protrusión de la parada vaginal anterior y posterior, que sobrepasa el introito. ¿Cuál es el diagnóstico? Letra. ¿Fuerte letra? ¿Enano? ¿Enano? ¿Sí? Muy bien. Sisto, recto C, ¿no? Es sencilla la pregunta, pared anterior, pared posterior, vejiga, recto. No hay más. Acá tienen que ya empezar a dominar el POC-U, el BADEN, la clasificación del BADEN, la clasificación del POPQ. No es la misma. BADEN dice que el grado 1 es aquello que se prolarce, ¿ok? Por encima del introito vaginal, perdón, de encima del IMEN. No es lo mismo IMEN que introito, ojo. IMEN es acá, las carónculas, y el introito es acá afuera en la vulva. Grado 1 por encima. El grado 2 habitualmente llega al IMEN, cuando puja la paciente. El grado 3 pasa el IMEN, pero no el introito. Y el grado 4 es cuando ya se sale todo. En el caso del POC-U, que es lo que más preguntan en los exámenes, el estadio 1 es cuando lo que cae, lo que se prolapsa, está por encima de menos 1, tomando como referencia el IMEN como punto 0. Entonces, cuando está menos 1 para arriba, menos 2, menos 3, y para abajo, más 1, más 2, más 3. Entonces, todo lo que está por encima de menos 1, corresponde al estadio 1. Lo que está entre menos 1 y más 1, estadio 2. y lo que pasa más allá de más 1, será estadio 3 hasta, aquí no está el límite, hasta la longitud vaginal total menos 2, sin incluir el punto. Si la vagina mide 10 centímetros, menos 2 sería 8, sin incluir el 8, o sea, hasta 7, sería estadio 3, y el 8, más 9 y más 10, vendría a ser estadio 4. ¿Ok? Entonces, si la vagina mide 9 centímetros, ¿hasta cuándo sería estadio 3? Hasta 6. Muy bien. Y el más 7, el más 8, el más 9, correspondería al estadio 4. Eso no se olviden, por favor. Aquí como estamos hablando de compartimento anterior apical y posterior en la pregunta, ahí tienen ustedes que el compartimento anterior, si la vagina hace este tubo que se va hacia arriba y hacia atrás, el compartimento anterior corresponde a la uretra, a la vejiga. El compartimento apical corresponde al histerocele, útero, y al enterocele. Y el compartimento posterior correspondería al rectocele. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes la nomenclatura del UCHERD. UCHERD, no se olviden UCHERD, uretrocele, cistocele, histerocele, enterocele, rectocele, y el desgarro perineal crónico que se da aquí cuando hacen episiotomías, malhechas y todo eso. ¿Ya? La nomenclatura del UCHERD, no se olviden, para que definan uretrocele, histero, entero, y rectocele, y el desgarro perineal crónico. La presencia de células claves en secreción vaginal es patognomónico de... Muy bien. Ya lo hemos visto, ¿no? Facilito. Pero vean cómo se repite a vaginosis. Es una de las preguntas que más se repiten. vaginosis bacteriana, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Qué cosas serán las células claves? Las células claves son las células epiteliales que se han descamado de la vagina, ¿ok? Pero están rellenas alrededor de su citoplasma de garnerelas y forman un halo perinuclear. Cluescel se llaman, células claves. Eso solo ocurre con la vaginosis bacteriana, patognomónico de la vaginosis bacteriana. Mujer de 18 años de edad presenta secreción cero sanguinolenta por el pezón de la mama izquierda al examen físico mamas sin alteraciones. ¿Cuál es la causa más frecuente de este tipo de secreción? ¿Qué marcaron ahí? ¿Letra? ¿Letra? ¿Veo? ¿Sí? Muy bien, papiloma intraductal. Clásicamente, en las preguntas bastante preguntan esto, la telorragia unilateral, la telorragia unilateral sangrado por el pezón, de un lado, unilateral, la primera causa es papiloma intraductal. Cuando les pongan un caso donde sangran los dos lados, cáncer de mama. Sobre todo si es una mujer de edad avanzada con mayor razón. Ya entonces, en los casos clínicos para el examen, recuerden, telorragia unilateral, papiloma intraductal y bilateral, cáncer de mama. Esto es para que vean un poquito más sobre el papiloma intraductal. Es benigno, pero tiene un riesgo bajo de cáncer. El papiloma intraductal. El papiloma es una lesión benigna que tiene un riesgo bajo de cáncer. Creo que está entre 1.5 y 2 de riesgo relativo. Se ve cuando hay telorragia unilateral sangrado por el pezón. Aquí pueden ustedes hacer una galactografía, solamente pintar con contraste y radiografía el conducto galactóforo. Y ahí lo que van a ver es un tumorcito pequeño que le va a dar la sospecha diagnóstica de un papiloma. Aquí lo podemos ver en vivo, un papilomita, como lunar de carne, con su galactografía. Esto también se puede ver por ecografía. Dilatación de los conductos terminales. Se dice que un conducto galactóforo está dilatado cuando mide en más de 3 milímetros. Más de 3. Y a veces ecográficamente con los nuevos ecógrafos de alta resolución pueden llegar a verse incluso los papilomas dentro del conducto dilatado. Tumor palpable que obstruye el conducto galactóforo lo puedes identificar por mambo, por eco, por galactografía. Y acá se utilizan muchas operaciones para sacar esos conductos terminales y mandarlos a analizar y que no descarte cáncer porque también es una opción. ¿Ok? En nuestro hospital lo que hacemos es la recepción de conductos terminales. Esa es la operación donde solamente sacamos la areola pezón alrededor, lo destapamos y sacamos los conductos en mostasia y volvemos a cerrar la areola pezón y queda como si nada. Y todo eso lo mandamos a analizar a la patología. Recepción de conductos terminales. Mujer de 18 años de edad presenta nódulos de 3 centímetros en mama derecha. De superficie regular, móvil, poco doloroso. Para evaluar la tumoración, ¿qué prueba recomendaría inicialmente? ¿Letra? ¿Nada? Escucho dos A's. ¿Los demás? ¿Doctora? A también. ¿Por acá? A. ¿Todos marcan A? ¿Un anime? Muy bien, es una ecografía. Básicamente, ¿qué es el parámetro que le obliga a marcar ecografía? Edad, ¿no? Edad, muy bien. Y lo otro, ¿de qué es un tumor? De 3 centímetros, ¿ya? Para evaluar tumor, si es sólido o quístico, es mejor la ecografía que la mamografía. Cuando van a evaluar tumores, así sean jóvenes o viejas, la ecografía es mejor para ver las características que la mamografía. ¿Ok? Y dos, ¿qué le da? Pues obviamente, ¿no? Ahí esa edad de una mamografía no se va a ver absolutamente nada por la densidad de la mama, que es muy densa, ¿no? Muy joven. Este es un algoritmo pequeño para que vean cómo se solicita mamografía versus ecografía. ¿Tumor palpable de mama? ¿Tumor palpable de mama? ¿Ok? Lo primero que ustedes deben discernir es la edad. ¿Menor o mayor de 30 años? ¿Menor o mayor de 30 años? Si es menor de 30 años, ¿Ok? Una evaluación puede ser simplemente ver si está con regla y revaluarla versus de frente pedirle una ecografía en primera opción. Solamente si es sospechoso se indica la mamografía porque la mamografía puede ayudarnos a ver en el caso sea un cáncer en una mujer joven microcalcificaciones que no las ve las ecografías. ¿Ok? Pero cada elección es el ultrasonido y este ultrasonido me va a permitir ver la característica de ese tumor. Es un quiste que es lo más frecuente en mujeres jóvenes. Puede ser un papiloma intraquístico o puede tener apariencia maligna. Si tiene apariencia maligna o es un papiloma intraquístico al toque tienen que realizar una biopsia core para determinar si es benigno o maligno. ¿Ok? Pero si la mujer tiene más de 30 años ¿Ok? Y no está relacionada la regla, etc. ¿Ok? Aquí la primera opción es una mamografía ¿Ok? Más o menos una ecografía. La mamó principalmente porque me ayuda a ver lesiones precancerosas para el Virrat como microcalcificaciones lesiones especuladas asociadas, etc. Pero la ecografía no deja de ser importante hacerla porque va a describir la característica intrínseca del tumor en quístico o sólido. La mamografía no te va a decir eso solo la ecografía. ¿Ok? Entonces, menor de 30 primero la eco mayor de 30 primero la mamó. ¿Ok? Y según el puntaje Virrat de la mamografía defines el riesgo de malignidad para hacer o no una biopsia. Una biopsia. Si sale benigno control si sale maligno ya le van a hacer el tratamiento y todo lo que viene. Paciente a 37 años de edad con infertilidad de hace un año refiere dolor pélvico desde hace 5 años. ¿Qué estudio debe realizarse para descartar endometriosis? ¿Qué dice? Letra BD por acá C C por aquí ya empezaron las discordancias A A, B y C tienen ¿qué más? por acá A y por aquí por acá A por acá por acá BB por acá y por acá doctor BB hay bastante discordancia hay una tendencia con la letra B hay una tendencia con la letra B y esa es la respuesta muy bien recuerden que el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis es la laparoscopía con biopsia hay que siempre tomar biopsia de los focos endometriósicos y que el patólogo lo confirme entonces el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis es laparoscopía siempre laparoscopía muy bien ustedes en la laparoscopía recuerden que además de biopsias pueden realizar tratamientos para liberar adherencias y pueden realizar una prueba para definir si las trompas están permeables o no esa prueba dentro de la laparoscopía se llama cromotubación si se realiza con azul de metileno cromotubación con azul de metileno y para dentro de la laparoscopía determinar permeabilidad de las trompas permeabilidad de las trompas recuerden que la endometriosis es una enfermedad donde las glándulas endometriales tanto el estroma como el epitelio glandular endometrial se va fuera del endometrio ojo la externa es cuando los focos endometriósicos están por fuera del útero y el lugar más frecuente pregunta examen el ovario el ovario y la interna es cuando el tejido endometrial se mete en el miometrio dentro del músculo uterino provocando algo llamado adenomiosis la adenomiosis es una endometriosis interna ok y la endometriosis externa es la que sale fuera del útero localización más frecuente ovario puede manifestarse como focos endometriósicos como aquí en el peritoneo aquí ok puede manifestarse como nódulo endometriósico del tabique recto vaginal que provoca dolor pélvico crónico mucho malestar y dolor o puede manifestarse como endometrioma el famoso quiste achocolatado en el ovario que forma un quiste con contenido de sangre de regla eso se llama endometrioma ovárico dentro del estudio para la endometriosis cuando hay síntomas sospechosos de endometriosis dismenorrea dolor pélvico crónico hay que valor el contexto es por el dolor no más o porque además tiene un problema de infertilidad como el caso que hemos hablado si está asociado a un problema de infertilidad de elección va a ser la laparoscopía esa es la respuesta de la pregunta que hemos visto y dentro de la laparoscopía además de hacer el diagnóstico simultáneamente puedo realizar tratamientos liberando los focos endometriósicos quemándolos fulgurándolos liberando adherencias ok liberando adherencias lícidas de adherencias puedo tomar muestras para patología y luego puedo evaluar también compromiso de las trompas y de acuerdo a eso ustedes decidirán el tratamiento que van a seguir para fertilidad en el caso de dolor también cuando el dolor es leve no quiere fertilidad el dolor es leve y está cerca de la menopausia como saben la endometriosis con la menopausia va a mejorar por la falta de hormonas entonces la puede observar manejo expectante pero si es joven y tiene un dolor moderado ok o asevero se recomienda realizarla laparoscopía claro concomitantemente dándole pues aines para acabar el dolor y anticonceptivos para o progestágenos solos para mejorar los síntomas de endometriosis pero todo va a desencadenarse siempre en la paroscopía ok ese es el gol estándar ¿cuál de los siguientes tumores es productor de estrógenos? letra fuerte letra casa c por allá a c atrás hablas pero no hablas dices algo pero no hablas por acá por acá por atrás doctores nada bebé ¿ah? acuérdense en el folículo hay granulosa y hay teca ¿qué ocurre en la teca? la teoría de dos células dos gonadotrofinas acuérdense granulosa y teca ¿qué ocurre en la teca? síntesis de andro genos gracias a ¿qué hormona? LH hormona luteinizante actúa sobre la teca sintetizando andrógenos ¿cuál es el andrógeno más importante del horario? pregunte examen hay uno más importante que ese testosterona y en segundo lugar y en segundo lugar androsteno diona estos dos andrógenos pasan a la granulosa y en la granulosa se van a aromatizar por la enzima aromataza gracias al efecto de la FCH sobre la granulosa transformando los andrógenos a estrógenos ¿cuál es el principal estrógeno de la granulosa? el estradiol y en segundo lugar la estrona ok entonces los tumores que derivan de la teca son por excelencia productores de andrógenos te va a dar cuadro de hirsutismo alopecia hiperandrogenismo y todo lo demás y los tumores que vienen de la granulosa son por excelencia productores de estrógenos ¿está claro? estrógenos no se olviden de eso eso es lo básico el cisto de enoma de ovario que puede ser musinoso ceroso etcétera no secreta ninguna hormona si es ceroso va a secretar suero si es musinoso va a secretar moco si es endometrio secretará como endometrio como quiste endometriósico ok los tumores musinosos son los cisto de enomas musinosos secretan moco los quistes para tubaricos son remanentes del conducto de wolf que no tienen ninguna secreción hormonal suelen ser pequeños de 2 centímetros y un hallazgo dentro de la cirugía cesárea la paroscopia y las células de la teca son secretores por excelencia de andrógenos ¿está bien? muy bien que quede claro no se olviden mujer de 35 años presenta dolor pélvico cómico dispareunia dismenorrea diagnóstico más probable letra A por acá dudas por aquí doctora A ¿no es cierto? esa es la clásica triada de la endometriosis dolor pélvico crónico dispareunia y dismenorrea ese es un clásico de la endometriosis ¿ok? adelante sobre todo la endometriosis se ve más frecuente en mujeres entre 30 y 45 años 30 también puede haber 20 y pico pero es más raro más frecuente es verlo de los 30 a los 45 años habitualmente en un contexto de infertilidad y que encima tiene dolor pélvico crónico adelante dispareunia y dismenorrea esa endometriosis en el 95% lo más frecuente mujer con dolor y ardor en genitales al examen lesiones ulcerativas profundas en sacavocado de bordes irregulares el diagnóstico probable es a ver ¿qué dicen? ¿letra? ¿casa? ¿casa por allá? ¿por acá? ¿bebe por acá y por acá? ¿be o c? me están hablando dos alternativas o hay otra doctor por favor casa la tendencia está en casa en c muy bien chancloide ¿por qué no es herpes? ¿cómo es la lesión del herpes? claro primero quema hay un dermatoma ahí sensitivo que quema fuerte pica horrible arde sin haber nada después al día siguiente ¡pum! empiezan las vesiculitas llenas de agüita ¿ok? ¿ok? el libro de Fitzpatrick dice de dermatología dice que la lesión herpética es una gota de rocío sobre un pétalo de rosa ¿no? ¿por qué? porque la base es roja eritematosa y la gotita que está dentro de la vesícula es amarillito transparente es bonita una vesícula ese es el herpes después se revienta de rascas de picas se infecta y se malogra el poema y aparece la úlcera ya o sea la primera fase es una vesícula y luego ya aparece una úlcera habitualmente infectada fea roja que quema todavía y molesta en cambio aquí habla de frente de una lesión ulcerativa profunda en saca bocado o sea más profundo que la de un herpes ¿ok? es una úlcera más profunda que la del herpes y que tiene bordes irregulares cuando ocurre esto la palabra de bordes irregulares es en saca bocado profundo y habitualmente en los casos clínicos se ponen secreción con mal olor y dolorosa eso es chancroide y que lo difiere de la sífilis en que es al revés es una úlcera en saca bocado pero con bordes regulares redondita no tiene secreciones y no duele esa es la diferencia del sífilis versus chancroides el herpes ya saben las vesículas el chancro duro es la sífilis pero está tan redundando chancro duro es la sífilis y las dos novanosis pregunta ¿quién provoca el chancroide? muy bien Aemophilus Ducre ¿quién provoca el chancro duro? preponema palidum ¿quién provoca la adenogonosis? ¿quién? fuerte sin miedo colicori algo así colimactobacterium granulomatix colimactobacterium granulomatix ¿qué enfermedad produce? ¿cuál es el sinónimo de la adenogonosis? ITS ¿ah? tienen que dominar ITS así ¿ah? ¿dilo? ¿para cómo se llama la enfermedad? ¿hay un granuloma autorizaje ¿no? ¿es de aquí se confunden? este es granuloma inguinal granuloma inguinal donovanosis cuerpo de donovan ¿ok? colimactobacterium granulomatix ¿ya? los cuerpos de donovan son histiocitos macrófagos histicos con los con los bacterias dentro esos son los cuerpos de donovan patognomónico de granuloma inguinal donovanosis en cambio muchos se confunden no está ahí las alternativas con el linfogranduloma venero ¿quién provoca linfogranduloma venero? muy bien doctora clamidia tracomatix no se confundan linfogranduloma venero con granuloma inguinal se parecen ¿ok? uno es colimactobacterium granulomatix y el otro es clamidia tracomatix tratamiento totalmente distinto ahí estoy poniendo una revisión de ITS rapidita de con lo que hemos hablado recuerden sífilis es una infección sistémica cuyo ingreso empieza en el pene o en la vagina para luego irse sistémicamente a todo el cuerpo ¿ya? por eso es por transmisión de contacto sexual en el caso de sífilis tenemos la primaria tres primeros meses aquí se ve el chancro duro único ¿ok? puede o no estar acompañado de la infanopatía inguinal luego pasa a una fase sistémica secundaria ¿ok? que aquí vamos a ver rociera sifilítica pápulas por todo lado en el tronco en los brazos ¿ok? luego pasa una fase de recuperación aparente cura pero no está curado de fase latente los primeros cuatro años ahí dice uno dos es cuatro años se llamará latente precoz y los siguientes años hasta los 20 años latente tardío y si no se ha curado no lo han tratado se va a desarrollar una sífilis terciaria en donde hay compromiso neurológico y cardiovascular es de la evolución natural de una sífilis y es que no recibe su tratamiento ¿cuál es el tratamiento de la sífilis? de elección ¿se acuerdan? es una ampolla bien dolorosa penicillina gel en satínica dos millones cuatrocientos mil unidades ¿ya? en el caso de chancro o chancroide o chancro blando a hemófilos de Ucray ahí vamos a ver una lesión ulcerativa dolorosa profunda en sacavocado con bordes irregulares lo que dice la pregunta en el hombre va a ocasionar esas úlceras dolorosas inflamadas con olor fuerte olor malo secreciones puede estar acompañado con bubones al costado incluso supurativos ok y acá está el granuloma inguinal esta es la donovanosis este es el colimactobacterium granulomatis que provoca lesiones granulomatosas extensas que pueden ser hasta mutilantes pueden hacer caer el pene literalmente y perderlo si es que no se trata el varón ok aquí están los cuerpos de donovan no se olviden los cuerpos de donovan o donovanosis como se llama esta enfermedad es la los histiocitos que tienen los gérmenes dentro de sus vacuolas citoplasmáticas y por último el infogranuloma de negrio que lo ocasiona clamidia trachomatix y como su nombre lo dice aquí lo más aparatoso son los linfogranulomas o sea aparecen unas bubones inguinales bilaterales que supuran fácilmente y aquí el tratamiento de lesión es la doxiciclina bueno creo que ITS ya la cosa está más clara ¿sí? y eso preguntan los exámenes ¿cuál es la indicación en la lesión intrepitial de alto grado en el cervix uterino? a ver letra A por ahí A por acá por ahí A también con lo cervical muy bien por favor aquí estamos hablando de una lesión ya se supone biopsia biopsia no papá Nicolau ok porque primero el papá Nicolau detecta una lesión y te responde como LIE lesión intrepitial de bajo o de alto grado cuando salga lo que salga en el papá Nicolau el siguiente paso es hacer una colposcopía y con la colposcopía detectan las lesiones sospechosas y realizas la biopsia y con la biopsia te puede salir lesiones de bajo y de alto grado ¿cuáles son las lesiones de bajo grado en la biopsia? infección por PDH y la displasia leve o ninguno ok y las lesiones de alto grado en la biopsia vienen a ser la displasia moderada la displasia severa y el carcinoma in situ entonces tú esperas una correlación cito-histológica si el papá Nicolau me dijo LIE de alto grado yo espero que en la colposcopía biopsia me salga un NIC2 NIC3 o carcinoma in situ si el papá Nicolau me dice LIE de bajo grado yo espero en la biopsia que me salga NIC1 o infección solo por PDH y coilos citos ok cuando no hay esa correlación se llama disociación citistológica ahora ojo si en la biopsia ojo me sale lesión de alto grado llámese NIC2 de displasia moderada NIC3 o carcinoma in situ el siguiente paso es hacer un cono muy bien un cono diagnóstico ¿por qué? porque tengo que buscar que no haya lesiones más avanzadas en otras zonas del cuello uterino y mejor aún si el patólogo me dice doctor ha salido toda la lesión con bordes libres se curó y el cono diagnóstico se convirtió en terapéutico ok y si me sale una disociación citohistológica en donde el papanicolao es algo mayor que la biopsia también está indicado cono diagnóstico es pregunta frecuente examen por ejemplo si en el papanicolao me sale lesión intrepitial de alto grado le hago la colposcopía veo una lesión le hago la biopsia y me sale ninguno que te parece disociación citohistológica donde el papanicolao es mayor que la histología eso también está indicado a realizar un cono diagnóstico acuérdense por favor de eso pero no al revés si el papanicolao me dice un lie de bajo grado colposcopía de ocho ni dos ahí estaría indicada el cono pero no por la disociación sino porque es una lesión de alto grado un ni dos si el papanicolao me dice lie de bajo grado colposcopía de ocho ni uno que hago puedo observarlo el ninguno no es hacer cono y lo observo en seis meses y vuelve a salir ninguno en la VIH ¿qué hago? ahí si puedo hacer un cono el ninguno persistente peor aún si tiene factores de riesgo VIH promiscuidad no sé está indicada a ser cono diagnóstico ok entonces la 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 operación de cono tiene sus indicaciones bien establecidas entonces es una lesión de alto grado NIC2 NIC3 carcinoma en situ el paso de hacer cono cervical cuando se hace colposcopía en resumen cuello feo cuello sospechoso cuello sangrante rojo a pesar que las pruebas de tamizaje me salen negativas es indicación de colposcopía o cuando las cuatro pruebas de tamizaje conocidas para cáncer de cuello uterino estén positivas ¿cuál es la prueba de tamizaje que conocen para cáncer de cuello uterino papa nicolao ¿qué más? ¿se acuerdan? en el cero lo hacían echaban ácido acético inspección visual con ácido acético ¿qué más? ibil inspección visual con y que los gringos lo usen y acá lo estamos empezando a usar el test de pbh el test de pbh cualquiera de las cuatro pruebas que me salga una alterada es indicación colposcopía ¿ya? colposcopía esa es la manera correcta de proceder eso es lo que está acá pues ¿no? una citología un vph un IVA o un IVIL positivo es indicación de colposcopía y en resumen en resumen esto está recontracipiado porque esto se desdobla en una guía más grande citología o test de talizaje positivo colposcopía si veo lesión biopsia si me sale positiva evalúo si es lesión de bajo grado NIC1 o pbh o de alto grado NIC2 NIC3 carcinoma in situ si es ninguno puedo solamente observar o en algunos casos hacer medidas destructivas locales como crioterapia termocoagulación pero si me sale lesión de alto grado de frente es hacer un cono diagnóstico ¿ok? eso está clarísimo bueno mujeres de 55 años con tumoración que protruye por genitales externos al examen tiene una longitud de vagina de 7 centímetros el punto BA es más 6 según el POCQ ¿cuál es el grado de la distopia genital? ya lo hemos visto ¿letra? ¿bebe? ¿a? ¿a? ¿para atrás qué dicen? escucho B y A así con miedo con miedo con miedo ¿qué dice doctora? tú llega tarde y tú estás con miedo de la teoría de eso ¿qué dice doctora? también llega tarde nada el trabajo está bien no, pero ahí tienen el resuelo en la diapositiva ¿no? revisen el POCQ por favor eso te van a preguntar cada rato es una de las fuertes letra letra ¿eh? escucho silencio letra A pero dilo con convicción pues letra A pues vuelvo a repetir el límite entre el 3 y el 4 ahí está la clave el límite entre el grado el 1 ¿cuál era? por encima de menos 1 el 2 entre menos 1 y más 1 el 3 más allá de más 1 ¿hasta dónde? hasta longitud vaginal total menos sin tocar el punto como la vagina mide 7 menos 2 5 hasta 5 o sea hasta 4 sería 3 y 5 6 y 7 sería 4 y en este caso 6 ¿está claro? el que no entendió levántame la mano y no tenga vergüenza yo lo repito 20 veces si quieren ¿está claro? si la vagina mide 11 centímetros ¿hasta cuánto sería 3? hasta 8 el 9 10 y 11 sería 4 ¿está bien? ¿está claro? por favor no caigan porque me están preguntando eso y van a repetir esa pregunta bueno para continuar el poquio para la primera parte que ya hemos hablado recuerden que les va a venir un caso clínico una tablita como esta con numeritos ya saben ustedes que acá corresponde la parte anterior la parte apical la parte posterior el AA AP BA BP C y D y en el medio van a ir longitudes y atogenital que es la distancia entre la uretra y la vagina la parte anterior de la uretra a la vagina cuerpo perineal la distancia de la vagina al ano esa es la parte que comprometemos cuando hacemos corte en la episiotomía y suturamos mal y la pobre vagina conversa con el ano a un centímetro y eso hay que corregirlo eso debe estar a más de 4 centímetros de distancia y la longitud vaginal total por acá entonces cuando les pongan el caso esto es lo mismo de la clasificación que ya hemos hablado en el esquema cuando les pongan el caso le van a poner así lo primero que deben ver es la longitud vaginal total para establecer el límite entre 3 y 4 ¿cuál sería el límite 3 hasta 3? una vagina de 6 centímetros hasta hasta 3 porque más 4 más 5 y más 6 correspondería al estadio 4 y luego paso a buscar el punto más prolapsado el punto más positivo ¿cuál sería el punto más positivo? más 6 más 6 y la vagina mide 6 estadio 4 ¿no es cierto? a predominio del punto BA recuerden que el AA corresponde a la ¿qué órgano? uretra ok está localizado en menos 3 el punto BA corresponde a la vejiga muy bien el punto C corresponde al útero y si es histerectomizada a la cúpula vaginal el punto D correspondería al enterosele y cuando ponen una rayita y no ponen número quiere decir que fue histerectomizada y el punto C sería cúpula y no existe el punto D ojo no existe el punto D si no lo ponen es porque ha sido histerectomizada y el C es cúpula vaginal si ponen un número acá es porque el C es útero y el D es enterosele y el BP BP correspondería al rectosele en la parte posterior junto con el AP todo eso es rectosele ¿ya? a ver para terminar y pasar el tema contento ¿qué grado de distopia es ese? ¿qué grado ¿qué grado es ese? ¿qué grado es ese? ¿qué grado está bien muy bien cuatro ¿a predomino de qué punto? ¿qué punto? el C ¿ya? ¿qué más? ¿a predomino de todo? todo está progracizado al máximo esa es una distopia total ahí no predomina nada la vagina la vagina mide ocho BA vejiga cúpula vaginal no hay B y BP está en más ocho lo máximo y los puntos AA y AP lo máximo que pueden salir es más tres ¿por qué doctor no puede llegar a más ocho? no existe esa persona porque el punto AA y AP el punto A en general se localiza menos tres de línea para arriba entonces lo máximo que va a poder salir es más más tres nunca va a existir aquí más cuatro más cinco más seis solamente es de menos tres a más tres su desplazamiento del punto A los demás puntos sí puede moverse toda la vagina de arriba para abajo ¿tá ir? ¿tá ir? Gracias.